Este miércoles el mediocampista Ángel Reina volvió a las instalaciones de Verde Valle. El jugador no tuvo contacto en el vestidor con el resto de sus compañeros, ni tampoco ingresó a la cancha. Únicamente estuvo en las oficinas administrativas donde Jaime Ordiales ya despacha desde hace algunos días. Ahí recibió indicaciones y se retiró sin antes saludar a algunos de sus compañeros al paso, como el caso especial de Marco Fabián, a quien saludó en los pasillos de las instalaciones rojiblancas. Se retiró sin atender a los medios de comunicación y se espera que se reintegre al equipo en los próximos días. Con imágenes de Elizabeth Ramírez, José María Garrido, en línea con Mediotiempo.